¿Cómo percibe el hecho de que en su primer trienio, en su trienio actual, se haya elegido por Morena y luego que ahora en su reelección vaya por los que eran contrarios en su momento? ¿Cómo percibe usted esa aceptación en la población? ¿No hay problema en ellos? No es fácil. Yo soy un hombre de pueblo y he dicho que yo no soy político. Yo soy ranchero que me metí a la política y he estado ahí. Me he ido bien y lo hago bien y siempre trato de hacerlo bien. Yo estoy aquí porque vamos a anunciarnos toros. Queremos desde una plaza de toros renacer, una actividad taurina en asientos para que vaya más gente al pueblo mágico y todo lo demás. Pero la gente tomará su propia decisión. Los partidos son siglas y colores. Los partidos son la mente emblema. Los que hacemos la política en los pueblos somos los hombres y las mujeres. Oye, que incluso también es un motismo, ¿no? ¿En dónde? Un motismo marcado, ¿no? Hay mucha gente que quiere a moto y nos sigue, muchos no. Eso es normal en la vida. Yo creo que a ustedes hay quien los quiere y quien no. Entre la misma familia hay quien los quiere y quien no nos quiere. Pero eso es normal, no hay que asustarnos. Yo sí les digo que la primera vez que fui diputado local en 2010 fui con una coalición PRI en Verde Nueva Alianza y fui diputado con la fuerza en el PRI. Fui diputado local en la elección del 10. Después fui presidente municipal por Nueva Alianza solo, siglado solo, solamente Nueva Alianza en 2013. Entonces, el 2018 decidí ir a Morena y me fue muy bien. Siglado, pete, Morena, encuentro social y me fue muy bien. Saqué muchos votos y volví a ganar. El 21 volví a ser candidato por puro Morena y me fue bien. Hoy voy a ponerme primero a las manos de Dios y del pueblo. Ellos tomarán su decisión. Entonces, la gente quiere a la persona, no tanto a los partidos. O sea, votan en su momento, votaron por Mota, no tanto por los partidos. Yo creo que es un conjunto de cosas, es la coalición. Yo les voy a decir hoy que si me voy al frente, pues también está la fuerza del PRI, está la fuerza del PAN y la fuerza del PR. También todos hacemos la parte. En la vida no puedes ser solitario, tienes que ser un conjunto de cosas para poder construir y poder ganar las elecciones y poder construir los pueblos. ¿Y su relación con Martín Orozco? Una buena relación con él. ¿Sigue de asiento? Sigue de asiento. Estamos terminando ahí un compromiso de acuerdos con él, pero hay una gran relación con él. Yo digo también que fue un buen gobernador, que hay muchas cosas que aprenderle. Mi respeto es para todos y sigo una relación con él. ¿Y continuará como su asesor? ¿Lo volverá a contratar este año? No, estamos en eso viendo ahorita hasta dónde nos alcanza el recurso y en qué nos puede ayudar, seguir ayudando. Oiga, pero tiene un problema ilegal. Aún así, ¿es considerado un gobernador? Hasta que le den el indicado en final, ya pues cuando ya no puede ser servidor público, por supuesto que tendrá que salir, es por ley. Oiga, ¿y qué ha hecho Martín Orozco? O sea, ¿cómo lo ha asesorado? Primero, cómo hacer la recaudación bien, y creo que nos ha ido bien en las leyes de ingresos. Cómo hacer la recaudación, cómo ejercer el recurso, cómo administrar el recurso bien, y creo que nos ha ido bien. Yo puedo decirle algo, este año, le voy a platicar la historia de cierto, yo cuando fui presidente lo recibí con 100 millones de presupuestos, lo dejé en 140, el 2016, me lo entregaron en el 2021 con 200 millones de presupuestos, y hoy lo tenemos en 300. Son pueblos pobres, no tenemos infraestructura industrial, no tenemos desarrollos habitacionales, básicamente nuestra lucha es lo poquito que hay de predial y agua, y vamos a empezar la lucha por la regularización de predios, para poder tener más predial, y poder incrementar las participaciones federales, que es la única que toma en cuenta la fórmula de haciendo agua y predial. ¿No les clara traer a la empresa? En eso estamos. Tenemos el gran problema, que no hay línea de gas, y es una limitante para el desarrollo industrial. Ya llegando la fibra óptica, que es otra limitante, ya está llegando la fibra óptica, y hay que pensar, porque llegue la línea de gas, para poder pensar en hacer un parque industrial, que lo tenemos platicado con el Estado, comprar una superficie, y empezar a hacer la pequeña agroindustria que hay allá, porque tenemos mucha agroindustria, pues está toda regada y toda separada, muchos puntos diferentes de paques, de seleccionadoras, hay que hacer un solo agroparque, para que pueda ofrecer servicios, logística y todo lo demás.